Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal, edluxcerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en... Miseria Survival, estamos en el 17º episodio y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser decorar la granja, ¿vale? No vamos a poner fin del todo, porque vamos a tener que decorar un poco la parte superior de la granja, es decir, la parte que se expone, ¿no? A... pues a las afueras de este mundo, pero hoy lo que vamos a hacer va a ser decorar la parte que está justo arriba de la zona que estamos ahora Que aún no está ni creada, va a ser una zona un poco para ver cómo mueren los enemigos, lo cual me parece una muy buena idea, porque evidentemente lo es Entonces... Tenemos por aquí un conejito, que no sé si os acordáis, pero en el anterior episodio pues lo capturé Que era bebé cuando lo estaba, cuando lo tenía en mi... o sea, cuando estaba aquí construyendo la granja, era bebé Y... y mientras la iba construyendo, cuando lo fui a volver a ver, a ver si seguía vivo Porque se podría... ¡Ojo! Nada, se me está corrompiendo el mundo, gente Eh... no, pero... Eh... cuando... cuando volví, pues el conejo ya... ya era adulto Y como que me ha acompañado a construir esta granja, creo que se va a quedar aquí para siempre Porque creo que es lo que se merece, evidentemente Eh... a ver, hay mucha cosa, vamos a matar a estos ¡Ojo al creeper! 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 ¡Oh, vale! Bueno, pues nada, voy a repararlo y en cuanto lo tenga, pues os lo enseño Os voy a... os voy a cortar simplemente y os voy a enseñar la parte justa en la que le ponga la etiqueta al conejo ¡Coquio! ¿Dónde está mi...? Aquí está la etiqueta ¡Coquio! Ven... Ven aquí... Ven aquí, hombre, ven aquí... Dale un abrazo al constructor de esta granja, hombre... ¡No huyas! ¡No huyas, hombre! ¡Tómala! Con tu puta madre... ¡Coquio! ¡Coquio, ven! ¡Ahí estamos! ¡Coquio Gold Nugget! ¡Perfecto! Y ahora ya que tiene la name tag, pues tiene más sentido... O sea, ahora tiene más sentido matarle con el tridente de alta 3 Porque tiene el nombre Gold Nugget, entonces vamos a matarle... Yiii... No, en verdad todos sabíais que no lo iba a hacer porque... ¡Es coquio, gente! ¡Coquio! ¡Mirad qué mono! ¡Qué mono, eh! O sea... Jolín, tío... Me encanta la montaña de oro, qué mona es... No, no, pero ahora en serio... ¡Ojo! En libertad, no, en libertad, no... Te quería poner aquí arriba, perfecto, que queda mejor... ¡Qué mono eres, eh! ¿Te gusta dónde te he puesto, tío? En medio de arena, césped... En medio de toda la mierda, tío... Como... Como... Como tiene que ser... A ver... Vamos a activar un par de botones porque, sin duda alguna, es mucho más productivo que ver a ese animal... No, no, ahora en serio... Vamos a empezar con el timelapse... Para que veáis un poco cómo construyo... Entonces, si veo algún clip así gracioso, pues os lo enseño... Y si no, pues nada... Será todo puro timelapse, que seguramente no... Así que me despido aquí con Kokyo corriendo... Vamos, como un hamster... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hoy no me matáis. Y encima me... No, 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 no. Me cago en... Buah, un corazón. No puede ser. No puede ser. Que no, 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 no. Que tengo 360 niveles prácticamente. Sal, 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 sal. Llevo las elitias, ¿verdad? Ojo, crítico. Madre mía. Madre mía. Vale. Vale. Que tensión más innecesaria a ti. O sea, vale que no iba a morir porque tenía el tótem, pero es que me daba bastante palo abrir el enderches que tengo en el inventario, coger la shulker de color blanco y sacarme otro tótem, ¿sabes? O sea, sí, ese es mi nivel. Bueno, esto es lo que llevo ahora. Estoy aquí un poco con los bloques de acacia, dándolo todo, 100%, 100%. Y pues nada, la verdad es que la decoración de momento está siendo bastante simple. Quería hacerlo así, simple, pero al final le voy a dar un poco de detalle porque estoy viendo que así tan simple no termina de cuajar bien con la granja. Así que nada, continuemos con el timelapse. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Veis? ¿Por qué? ¿Veis? 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 Yo no entiendo esto. Pues nada. Nos vamos a empezar a despedir. Nos despedimos aquí con... Kokyo. Sí. Sí. Kokyo. Nuestro cold nugget. ¿Vale? Una especie rarísima. La primera vez que encuentro uno. Literalmente se cuelan en tus granjas de oro. Y se crían allí. Es la primera vez que veo uno que sobrevive. Porque hubo uno, pero este murió por un Trident Killer. Se metió dentro de los mecanismos y murió. No me preguntéis cómo, pero lo hizo. Así que nada. Es de los primeros que veo en vida. Y es algo sin duda increíble. Y pues nada. Espero que os haya gustado este episodio. No hay mucho más que... No hay mucho más que enseñar. La verdad. La sala que hemos hecho hoy es esta de aquí. Vamos a abrir esto por aquí. Perfecto. Es esta salita. Vamos a cerrar. Por aquí podemos ver cómo están muriendo los Zombie Big Man. Que es la única función que tiene esta sala. No tenía ninguna otra... No tiene ningún otro objetivo. Así que nada. Como estáis viendo. Esto... Aquí van muriendo los Zombie Big Man tranquilamente. Y pues no sé. Yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Esta sala en concreto es bastante simple. He tardado más de lo que esperaba. Porque he tenido que farmear a Acacia y tal. Así que he tardado un poquito más. Pero... No sé. Ha sido bastante simple de hacer. A mí me gusta cómo ha quedado. Es como muy chill. ¿Sabes? La zona es muy chill. Como que no es tan cargante. A diferencia del piso anterior. Que quería hacerlo como así, cargante, pesado. Pero esta zona en cambio es muy chill. ¿Sabes? Como que vienes aquí y te relajas. Y dices, vamos a ver cómo mueren estos fringos. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en la próxima. Yo me voy a quedar por aquí. Subiendo un poco de nivel. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y ahora sí que sí. Chao.